Estas viendo Telefrontera Canal 63 Elimina gérmenes, hongos y ácaros con Tecno Limpio Empresa lidera en limpieza y desinfección de tapicería para tu hogar o negocio Nos dedicamos a lavado y desinfección de salas, colchón, alfombra, interiores de autos y tapicería en general Contamos con equipo de alta tecnología, productos de alta calidad y personal especializado Nuestro servicio es garantizado No se moja en exceso, no se seca el sol Agenda con anticipación tu servicio al 962-222-6122 y búsquenos en Facebook como Tecno Limpio No esperes más y dale nueva vida a tus muebles Y recuerda que se te aplicará un 15% de descuento a la hora de tus servicios si mencionas que lo viste en Telefrontera No te pierdas la hora de los niños Videos musicales y educativos Con el payasito Chispita Todos los sábados y martes a las 4 de la tarde Por Telefrontera, Canal 63 La hora de los niños ¡Gracias! 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 Porque recordar es volver a vivir Soy Esli Carrasco Te invito a que me acompañes en este recorrido de los 70, 80 y 90 Todos los miércoles de 6 a 7 y los viernes con el mismo horario ¡Clásico! Agroequipos 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 Empresa chiapaneca con más de 40 años atendiendo el mercado local y tabasqueño Con sucursales En Tonalá, Villaflores, Tuzla Gutiérrez, Cárdenas, Emiliano Zapata, Tabasco, Matriz, Tapachula Contamos con equipos agrícolas, tractores, implementos y todo lo relacionado con la agroindustria Así también con equipo industrial, retromotoconformadoras y cargadores frontales Tenemos refacciones y servicios para todo lo que ofertamos Visítanos en carretera a Puerto Madero, kilómetro 2.5, teléfono 6266766 Distribuidor autorizado de las marcas New Holland y Case Agroequipos, desarrollando el campo y la ciudad Distribuidor autorizado de las marcas New Holland y Case Ya viene la hora más divertida de Telefrontera Iniciamos, esto es La Hora de los Niños Bueno, bueno, estamos aquí en vivo en Telefrontera, canal 63 En La Hora de los Niños con el payasito, ¿quién? ¡Chispita! Eso, aquí estamos bien alegres en el estudio Un sabadito más, otro sabadito más aquí en casita Viéndonos allá, qué bonita felicidad a todos los niños que nos están viendo También a los papás, a los tíos, a los abuelitos que nos están viendo Allá en casita, muchas felicidades También a las abuelitas, me están diciendo también Un saludote a todas las abuelitas, un beso todo Un abuelito muy, muy, muy cariñoso De los niños, los papás, de los abuelitos, de todos ¿Por qué? Porque esta es una otra casa Esta es una otra casa para que lo cuidemos Para que lo estemos apapachando Y no regarla, no regar el agua No desperdiciar muchas cosas El medio ambiente, el petróleo, la gasolina Y muchas cosas más también que nosotros tenemos que cuidar ¿Por qué? Porque por eso ensuciamos Por eso contaminamos los ríos Por eso contaminamos muchas lagunas Y también eso hace que nosotros nos enfermemos ¿Por qué? Por toda la contaminación Que nosotros como ser humano Lo enviamos a lo que es los ríos y a los mares Bueno, ojalá se vayan a divertir hoy sabadito En su casita, en el programa La Hora de los Niños Y un saludote a todos los niños que también están cumpliendo años Felicidades a todos los niños que están cumpliendo Bueno, me dicen que también algunos niños que cumplen Cinco, un año, dos años, tres años, cuatro años Hasta el 110 años, ¿verdad? Felicidades a todos los niñitos que también Uno también Bueno, a todos los niñitos También a los papás A todos también Un saludote a los que nos están viendo allí en casita Bueno, vámonos con un video Vamos a continuar Vamos a ver ¿Qué nos depara esta información? Vamos con un video Que el video es Contaminación del agua Moby ¿Por qué siempre está cerrando la llave del agua? Querido usted mi Moby ¿Qué significa que un río esté contaminado? Amanda Un cuerpo de agua se contamina cuando sustancias extrañas dañan la calidad del agua Volviéndola impotable y peligrosa para los organismos que viven de ella Las personas abusan del uso del agua todos los días Consumen el agua limpia y tiran contaminantes en ríos, lagos y el agua subterránea Todos los cuerpos de agua tienen cierta capacidad para defenderse contra las materias extrañas Los desechos pueden disolverse o descomponerse Pueden dispersarse o extenderse O pueden reciclarse en forma de alimento para plantas y microorganismos Normalmente un cuerpo de agua puede neutralizar sustancias extrañas y la calidad del agua no se ve afectada Pero cuando no puede tratar todas las sustancias que se tiran en él, el agua se contamina La contaminación puede entrar en un cuerpo de agua de varias maneras Como lluvia ácida, como suelo erosionado, como escurrimientos que contienen fertilizantes y pesticidas Como productos químicos desechados por las industrias O como aguas residuales u otros desechos de las ciudades A veces la contaminación ni siquiera parece contaminación Muchas veces las fábricas o las plantas de energía usan agua para enfriar su maquinaria Cuando esa agua se desecha, está caliente Si no hay suficiente espacio para que se disperse, calentará el cuerpo de agua Y hará que la vida en ella crezca más rápidamente de lo normal La contaminación térmica, como esta, puede erradicar a las especies del lugar Y dejar demasiados nutrientes en el agua Bueno, como quiera que empiece la contaminación del agua, termina de la misma manera Cuando demasiadas sustancias extrañas están presentes en un cuerpo de agua, empieza a faltar oxígeno Sin oxígeno, los organismos empiezan a morir y dejan su lugar a los microorganismos anaeróbicos Que no necesitan oxígeno para vivir Estos organismos liberan gases como el metano y el sulfuro de hidrógeno Y el cuerpo de agua, lleno de desechos, despide un olor muy desagradable Bueno, no es culpa solo de las fábricas Gracias a las leyes promulgadas en la década de los 70's Hemos logrado reducir mucha de la contaminación que las compañías arrojaban al agua Hoy en día, cada uno de nosotros, en sus actividades diarias, crea casi toda la contaminación del agua Sí, tú también Por suerte tenemos maneras de limpiar mucha de esa agua Las plantas tratadoras de aguas residuales las purifican antes de devolverlas a los ríos y lagos Y los investigadores siempre están inventando maneras nuevas de reducir la contaminación del agua Pero la mejor manera de ayudar es cuidando el agua Después de todo, no querrías tener que beber eso Ah, ¿por eso cerraste la llave del agua? Ese no es nuestro suministro de agua Nuestra agua viene del embalse, así que ya puedes abrir la llave Es la hora, es la hora Es la hora, es la hora Es la hora, diputada Brinca, brinca, palma, palma ¿Cómo todos? ¿Ya vieron? Niños, hay que cuidar el agua ¿Por qué? Porque lo contaminamos Nosotros mismos contaminamos nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros lagos Y lagunas y los mares también, niños Los podemos contaminar por las fábricas también Cuando tiramos la basura Cuando llueve, llueve mucho Y tiramos la basura en lo que es, en las calles Y se la lleva todo el agua hasta los ríos, hasta los mares Es contaminación Y a nosotros nos perjudica ¿Por qué? Porque lo que consumimos nosotros, los peces Todo eso, todo lo que es la vida marina Nosotros no los comemos Y a nosotros nos puede perjudicar Por comer muchas cosas contaminadas Así, los timorrones también se enferman Y muchos animalitos se mueren por eso Por la contaminación Bueno, ya ojalá se estén aprendiendo Y estén muy atentos a la información Que aquí, en la hora de los niños Lo estamos enviando para ustedes Ustedes niños, también papás Pongan atención y explíquenle a los niños Por qué es que se contamina el agua Y cuánto nosotros podemos ayudar Para que también esto no pase Bueno, vámonos con otro video Y bueno, antes les doy el teléfono Para que me puedan Comunicar O cualquier duda o comentario o sugerencia Que nos puedan hacer llegar aquí A la hora de los niños Es el 962-13-94-114 Les repito 962-13-94-114 Para que algún video que nos quieran hacer Para que lo pongamos ahí en el televisor Y nos puedan ver ustedes la petición Algún saludo para sus abuelitos Para los papás Para todos Estamos para servirles Vámonos con otro video más Que es de Topoillo Y pónganse a bailar con Rock del quesito Vámonos Estamos en la hora de los niños Sin parar Un pasito para el frente Y un pasito para el frente Rock, rock, rock del quesito Rock, 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 rock Rock del quesito Rock, rock Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Rock, rock, rock del quesito Rock, 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 rock del quesito Rock, rock, rock del quesito Rock, rock, rock del quesito Rock, 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 rock del quesito Rock, 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 rock del quesito Rock, rock, rock Yeah, 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 yeah Rock, rock, rock del quesito Rock, 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 rock del quesito Rock, rock, rock del quesito Rock, rock del quesito Rock, rock del quesito Rock, rock del quesito del quesito de Topo Yillo. Me acaba de llegar un mensaje, dice Leo, dice, hola Chispita, quiero que le mandes un saludo a mi abuelita que está viendo, está viendo el programa de parte de Santi, Leo y Emiliano. Un saludote a ellos y a la abuelita. Qué bueno que nos están viendo, qué bueno que están poniendo mucha atención y que va a llegar mi abuelito para que no, dice, enferme, por favor, al abuelito que no se enferme. Gracias, me gusta mucho tu programa. Gracias, igualmente, gracias por estar enviando los mensajes. Estamos para servirle y todos los mensajes que nos pueden hacer llegar, qué bueno. Emiliano, Leo y Santi, muchas felicidades. Qué bueno que están allá en su televisor y viéndonos. También un saludo para los papás de Emiliano, Santi y Leo, que pues qué bueno que le ponen la televisión y Telefrontera, lo que es la hora de los niños. Un saludote también a ellos, a todos los que nos están viendo, ahí en casita, los niñitos, pues, que están muy atentos viendo el programa. Y al payasito chispita, recuerden, gracias. También hay un mensaje, que los que quieran, niños, papás, si ustedes ven que sus muebles están bien sucios, tienen ácaros, tienen muchas manchas, bueno, llamen a Tecnolimpio, una empresa realmente que es muy buena, 100% de tapachuteca, chamaneca, se dedica a la limpieza de los muebles, tapetes, mobiliario de lo que es el hogar y de la oficina, también de los carros, lo dejan muy bien, son líderes en lo que es la limpieza y desinfección de muebles. Y un saludo también a todos los que nos están viendo allá en Tecnolimpio, un saludo, ahí vamos a llegar a nosotros, voy a llevar mi moto porque yo tengo una moto para que me la limpien y que me la dejen bien limpia. Bueno, seguimos, seguimos aquí en Telefrontera en la deuda de los niños. Vamos con un video más, o sea, se pongan a bailar todos los niñitos allá, brinquen, salten, saquen a bailar a la abuelita, a Emiliano, saquen a bailar a la abuelita, a la abuelita, a todos, para que ponganse a bailar con Tatiana Ey Gato. Vamos con esto que es Tatiana Ey Gato con el pollecito Quispita. Una vez un gato estaba harto de su horrible callejón quería viajar consiguió un par de zapatos pues creía con eso iba a llegar estaba mal Ey Gato, búscate un camión que llegue o si prefieres o si prefieres vete en tren Ey Gato, búscate un avión que vuele o en una lancha de motor Ey Gato, con esos zapatos no vas a llegar Ey Gato, con esos zapatos no vas a llegar Ey Gato, con esos zapatos no vas a llegar no vas a llegar Ey Gato, con esos zapatos no vas a llegar Consiguió un par de zapatos pues creía con eso iba a llegar estaba mal Ey Gato, puedes ir en bicicleta o en un gran barco navegar Puedes subir a una motocicleta o en submarino bajo el mar Ey Gato, con esos zapatos no vas a llegar No, no vas a llegar Es la hora, es la hora Bueno, ya vieron acá, estamos bien prendidos Con lo que es el gato ¿Dónde vas a llegar? Bueno Gracias, gracias por estarnos sintonizando Allá en casita, a todos los de Tapachula Cacahuatán y Tuzlachico En la hora de los niños, gracias Bueno, un saludote a Eduardo Y Fernando, que nos están viendo allá en casita Yo me imagino que están Con los papás, sus papás, también un saludote También a sus papás Que nos están viendo, están acompañando A ellos, viendo, informándose Y divirtiéndose en la hora de los niños En Telefrontera Canal 63 Gracias, gracias por estarnos viendo A todos ellos, y también un saludo También a todos los que nos están viendo Allá en Agroequipos Una empresa Que se dice muy rápido, pero es 40 años, líder en lo que es La venta y equipamiento Para el campo Se dice muy rápido, pero sí Es muy una empresa Muy, 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 muy chiapaneca Que no solamente Tapachula Sino otras localidades del estado de Chiapas Tiene el mercado De lo que es Del campo También un saludote a todos los que nos están viendo allá Al contador, a la secretaria A los de refacción A los de información Y todos Un saludote, un besote de parte Del payasito Chispita También un saludote a los que Al niño Alejandro Que nos está viendo allá por laureles Que nos acaban de llegar De parte de su mamá Que lo quiere mucho Uy A también A Ángel Dice también Que de parte de su amigo Axel Arellano Coctiño Que bueno que lo están felicitando También un saludote A doña Juanita Que es Pues La precultora de este Creo que es Telefrontera Gracias por darnos esa oportunidad Y bueno Por ustedes Por ella Llegamos allá En su casita También al doctor Javier de Paz Un besotote Lo queremos mucho Y ahí estamos Con ustedes también Gracias por estarnos Darnos la oportunidad Y aquí Con el payasito Chispita Nos vamos a divertir Todos Todos los sábados Y sintonizando Telefrontera Vámonos con otro Con otro video Este video Pongan mucha atención También niños Porque Es el cuidado del planeta Y ustedes tienen que saber Cómo es que tenemos Que cuidar el planeta Cómo es que tenemos Que Verlo Y sentir también Que es Parte de nosotros En nuestra casita O no con el video Cuidemos nuestro planeta Aquí en la hora De los niños Con el payasito Y en Chispita ¡Chispita! 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 Vamos al cuidado de nuestro planeta, cuidemos de la guerra y de la guerra Vamos al cuidado de nuestro planeta, cuidemos de la guerra y de la guerra No, 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 ya vieron, cuidar nuestro planeta es una canción muy bonita para ustedes niños Y ojalá se la aprendan, ¿por qué? Porque es muy bonito, es nuestro hogar y tenemos que cuidarlo Así como cuidamos nuestra casita hay que cuidar también el planeta Todo lo que es los seres vivos, los animalitos, también la luna me están diciendo, también los arbolitos Todo porque nos proporciona oxígeno y muchas cosas que nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros Bueno, también les repito otra vez, gallecito Chispita, podría repetir el saludo para mi abuelita Leonora Que ya no se enferme, dice que ya llegue mi abuelito y gracias, dice que porque no lo vio A ver abuelita Leonora, por favor, les repito, un saludo para la abuelita Leonora La queremos mucho, ya no se enferme, acuérdense que hay que reír, hay que gozar de la vida Hay que ser felices, ¿por qué? Porque también los niños, los nietos nos necesitan, bueno, nos necesitan a ustedes Y si no, díganme, ¿cuándo llego a su casa y nos aventamos unas dos, tres carcajadas? ¿sale? Bueno, ya está, ahí está su saludote, doña Leonora No se enoje, ya le dije Bueno, un saludote y gracias por estarnos sintonizando allá a Leo, Santi y no me acuerdo quién más Ahorita les digo, Santi, Leo y... a ver, a ver, a ver, acá lo tengo, acá lo tengo Santi, Leo y Emiliano, un saludote y un besote que nos están viendo allá en casita Bueno, les repito los teléfonos, 962-13-94-114 Les repito de nuevo, 962-13-94-114 Para cualquier duda o comentario que nos quieran hacer ya Vámonos a una pausa comercial y ahorita regresamos No se despeguen de su televisor, no se despeguen de Telefrontera Porque seguimos con más información y con más videos en La Hora de los Niños Con el payasito chispita Estás viendo Telefrontera, Canal 63 Telefrontera, Canal 63 No te pierdas La Hora de los Niños Videos musicales y educativos Con el payasito chispita Todos los sábados y martes a las 4 de la tarde Por Telefrontera, Canal 63 La Hora de los Niños Elimina gérmenes, hongos y ácaros con Tecno Limpio Empresa líder en limpieza y desinfección de tapicería para tu hogar o negocio Nos dedicamos a lavado y desinfección de salas, colchones, alfombras, interiores de autos y tapicería en general Contamos con equipo de alta tecnología, productos de alta calidad y personal especializado Nuestro servicio es garantizado No se moja en exceso, no se seca el sol Agenda con anticipación tu servicio al 962-222-6122 Y búsquenos en Facebook como Tecno Limpio No esperes más y dale nueva vida a tus muebles Y recuerda que se te aplicará un 15% de descuento a la hora de tus servicios si mencionas que lo viste en Telefrontera Prepárate, Sábado en Figal Con Yandy Pérez Y Yandy Chan Así es que, agárrate Tendremos artistas locales Y muchas sorpresas más Solo aquí por Telefrontera Agroequipos, empresa chiapaneca con más de 40 años atendiendo el mercado local y tabasqueño Con sucursales en Tonalá, Villaflores, Tuzla Gutiérrez, Cárdenas, Emiliano Zapata, Tabasco, Matriz, Tapachula Contamos con equipos agrícolas, tractores, implementos y todo lo relacionado con la agroindustria Así también con equipo industrial, retromotoconformadoras y cargadores frontales Tenemos refacciones y servicios para todo lo que ofertamos Visítanos en carretera a Puerto Madero, kilómetro 2.5, teléfono 6266766 Distribuidor autorizado de las marcas New Holland y Case Agroequipos, desarrollando el campo y la ciudad Gracias por ver el video Porque recordar es volver a vivir Soy Esli Carrasco Te invito a que me acompañes en este recorrido de los 70, 80 y 90 Todos los miércoles de 6 a 7 y los viernes con el mismo horario ¡Clásico! Bueno, ya vieron, no tardamos nada en la pausa comercial Y gracias por estarnos sintonizando allá en su casita, en Telefrontera, Canal 63 Recuerden que estamos en la hora de los niños con el payasito, ¿qué? Chispita Bueno, ya me están echando porra acá en el estudio, qué bueno También un saludote para el camarógrafo que allá está detrás de la cámara, ya nos está viendo Y está bien atento, tomándonos a nosotros al payasito, Chispita Bueno, un saludote a la doctora, a la dermatóloga Marta Beltrán Pues ella es una doctora dermatóloga muy muy buena Que siempre voy con ella para que no se me caiga el cabello Miren, ya vieron cómo lo tengo Me da un tratamiento muy bueno También me da la piel, por el acné A todas las personas que sufren del acné, también de las uñas Vayan con ella, con la doctora Beltrán Vale, que es muy buena la doctora Se la recomiendo Es especial Es este La verdad, la verdad, la verdad Se la recomiendo muy bien Un saludote para la doctora Marta Beltrán Y gracias por estarnos allá Todos viendo a los niños que están allá Le repito, el teléfono 962-1394-114 Les repito nuevamente, 962-1394-114 Para todos los que quieran algún video, algún comentario, algún mensaje Pues mándenlo también por WhatsApp Y por mensaje O me pueden llamar en vivo que ya estamos pasando Para su mensaje que salga en vivo En vivo a todo color, aquí en Telefrontera Bueno, vámonos con otro video más El video es ¿Qué es el cambio climático? Pongan horas y pongan mucha atención niños Porque van a ver por qué se da el cambio climático Y por qué nuestro planeta está sufriendo bastante Por el cambio, por la contaminación Vámonos con este video Y ustedes vean esto Mucha información que estamos aquí en La Hora de los Niños Vámonos con este video Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pero un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo muy sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pero un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pero un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y pensando sin parar Fátima, que dice que le manda saludos a quien, dice A Caled, a Jorge Eduardo y a Rosita Gracias señora, que Fátima, gracias por, a Fátima Morales Que nos están viendo allá en Tuzla, chico Un besotote a usted pues señora Pati Porque nos está, ahorita, ahorita Me están llamando y gracias Lo estamos pasando en vivo a todo color Ahí en Telefrontera Canal 63 Gracias señora, Fátima Un video, cual video Pero se lo complazaría para el siguiente programa Ajá, ajá, cual que video quiere La, el negrito, sandía, cri cri Ah bueno, yo se lo complazco con mucho gusto Con mucho corazón Para el siguiente programa, el siguiente sábado Pónganlo, este, ahí se ponen a sintonizar El siguiente sábado Y se lo voy a poner con mucho cariño ¿Verdad? Señora Fátima No, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias por estarnos viendo Ya vieron Ya pasamos el mensaje en vivo Y a todo color A todos los que nos están viendo allá también En Tuzla, chico Pues, gracias por estarnos sintonizando Ya voló mi hojita Este, estamos en vivo Estamos hoy sábado Con el payasito Chispita Así es Bueno Gracias señora Fátima Por estarnos viendo Y por sus saludos A sus hijos que allá están en Tuzla, chico Con mucho corazón Con mucho besote Por estarnos viendo Bueno, vámonos Bueno, me equivoqué tantito En lo que es Pues dije que era Cambio climático Y salió el video de la ranita Así era Pero bueno Ya bien Hay cosas que pasan Como estamos en vivo Pues nos podemos confundir Pero bueno Ahora sí Vámonos con lo que es El video de cambio climático Y pongan mucha atención A ver Todos los niños que nos están viendo En Tuzla, chico En Cacahuatán también Pongan mucha atención ¿Por qué? Porque eso Les va a interesar Vámonos con este video Con el payasito Chispita Cambio climático ¿Qué es el cambio climático? Uno de los principales servicios Que la atmósfera terrestre Le presta a la vida Es capturar parte del calor Que nos llega del sol Gracias a eso La temperatura promedio de la Tierra Es de 15 grados centígrados Y no de menos 18 grados Esto ocurre gracias al Efecto invernadero La atmósfera mantiene Esta temperatura ideal del planeta Gracias a los llamados Gases de efecto invernadero Como lo son El gas carbónico El metano Y el vapor de agua Sin embargo El uso exagerado De combustibles fósiles Como el carbón El petróleo Y el uso de plaguicidas Incrementa los gases De efecto invernadero Lo cual está Está elevando demasiado La temperatura del planeta A eso nos referimos Cuando hablamos de Calentamiento global Y al conjunto de alteraciones Que el calentamiento produce Le damos el nombre De cambio climático La elevación de la temperatura Puede ser de apenas Una fracción de grado Cada 10 años Pero eso es suficiente Para causar Grandes alteraciones Al clima Y problemas En la salud De la Tierra El cambio climático Es una consecuencia directa De la manera Como estamos llevando A cabo el desarrollo América Latina Aporta el 6% Del total de emisiones De gases De efecto invernadero Así como Colombia Aporta solo el 0,35% Los mayores emisores Son los llamados A sí mismos Países desarrollados Pero nosotros Tristes campeones De la deforestación Y las quemas No solamente emitimos Gases de efecto invernadero Sino que destruimos Las selvas Y los páramos Y en general La piel de la Tierra Y todo el planeta Estás sufriendo Sus consecuencias Ya somos testigos De múltiples fenómenos Relacionados con el clima Que están ocasionando Graves desastres En diferentes lugares Del mundo No todos estos fenómenos Están relacionados Con el cambio climático Pero son una muestra De lo que va a ocurrir En el futuro Tenemos dos retos Por delante La mitigación Es decir No emitir más gases De efecto invernadero Lo cual es responsabilidad De los grandes emisores Y la adaptación Que es aprender A convivir Con el nuevo clima De la Tierra Mientras le pasa La fiebre Y ser responsables Mientras los ecosistemas Se adaptan A estas nuevas condiciones Climáticas Solo así Podremos lograr Que las comunidades humanas Y los ecosistemas Seamos capaces De convivir Armónicamente Con ese nuevo planeta En que se está Convirtiendo la Tierra Como consecuencia Del cambio climático Ya vieron niños Hay que cuidar Nuestro planeta No hay que contaminar ¿Por qué? Porque ya vieron Eso ocasiona El cambio climático Que nuestro planeta Se vaya deteriorando Se vaya Haciendo muchos cambios Que pues Poco a poco Nos ocasionan Muchos problemas Sino que En los huracanes En las lluvias En que hay lugares Que no van a llover Hay lugares Donde llueve demasiado Y bueno También Lo que es la luz solar Ya no entra muy bien Y pues eso Origina muchos cambios En nuestro planeta Bueno niños Ojalá hayan puesto Mucha atención En esto En el video Del cambio climático Un saludote Para Rosy Jorge Eduardo Y Caled De parte de su mamá Fátima Que de ratito me habló En el siguiente bloque Me habló Y que bueno Gracias porque nos están viendo Y sintonizando allá En Tuzla Chico También un besote A todos los niños Que ya están en Cacahuatán Estamos en vivo Y en directo En Telefrontera Canal 63 Con el payasito Chispita Bueno seguimos aquí En vivo En la hora de los niños Seguimos con otra información Otro video más Que es Cuida el agua Niños Hay que cuidar el agua Porque de todo Nosotros dependemos mucho del agua ¿Para qué? Para cepillarnos Para lavarnos las manos Para bañarnos Para todo Para todo Nos sirve el agua Para lavar el carro Pero hay que lavarlo Con poquita agua O sea Cuidarlo Hay que Hay que Reservar agua también Y con medida Todo con medida Nada con exceso Porque puede cavar Acuérdense que Todo tenemos que Verlo Con un lado positivo Y el agua Es vital Para nosotros Y para todo el mundo Vámonos con esta información Que es Cuida el agua Con el payasito Chispita Mi nombre es Fluby Y yo te enseñaré Que importante Es cuidar el agua No 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 riegues el jardín O las plantas Durante las horas De mayor calor Ni utilices la manguera Para lavar el coche Mejor espera A que baje el sol Y recuerda Que para lavar el coche Una cubeta Es suficiente Cuando te bañes No te enjabones No te enjabones el cuervo Bajo el chorro del agua La regadera de agua Gasta 20 litros de agua Por minuto Mejor cierra las llaves De la regadera Mientras te enjabonas Al usar la lavadora Debes poner El máximo de ropa Permitido en cada carga Ya que en cada una Se usan Más de 100 litros de agua No dejes abierta La llave del lavabo Mientras te cepillan Los dientes O te rasuras Enjuágate Solo con un vaso Con agua Cierra las llaves Mientras enjabonas Los trastes Y para enjabarlos Llena con agua El fregadero Si es necesario Usar el chorro directo Coloca un accesorio De regadera Para remover mejor El jabón Una fuga En el excusado Ocasiona que a diario Se desperdicien 7200 litros De agua potable 7200 Eso son Muchos Fluvis desperdiciados Es más Eso supera 48 veces Los 150 litros Que en promedio Utiliza Una persona al día Oye Fluvi ¿Por qué no les explicas A nuestros amigos En qué consiste El ciclo del agua? El ciclo hidrológico Comienza con la evaporación Del agua Desde la superficie Del océano A medida que se eleva El aire humedecido Se enfría Y el vapor Se transforma en agua Como yo Es la condensación Las gotas se juntan Y forman muchos Fluvis No Forman una nube Luego Caen por su propio peso Es la precipitación No se precipiten Si en la atmósfera Hace mucho frío El agua cae Como nieve O granizo Si es más cálida Caerán gotas de lluvia Como nosotros Una parte del agua Que llega a la tierra Será aprovechada Por los seres vivos Otra Escurrirá por el terreno Hasta llegar a un río Un lago O el océano Otro poco del agua Se filtrará A través del suelo Formando capas De agua subterránea Este proceso Es la precolación Y no No tiene que ver Con las piñatas Más tarde Toda esa agua Volverá nuevamente A la atmósfera Debido Principalmente A la evaporación Al evaporarse El agua Deja atrás Todos los elementos Que la contaminan O la hacen No apta para beber Sales minerales Químicos Desechos Fuchi Por eso El ciclo del agua Nos entrega Un elemento puro Pero Hay otro proceso Que también purifica El agua Y es parte del ciclo La transpiración De las plantas Ajá Las raíces De las plantas Absorben el agua La cual Se desplaza Hacia arriba A través de los tallos O troncos Movilizando consigo A los elementos Que necesita la planta Para nutrirse Al llegar a las hojas Y flores Se evapora Hacia el aire En forma de vapor De agua Este es el fenómeno De la transpiración Bueno Acá estamos en vivo Tomando una llamada Aquí de Tuzla Chico ¿Cómo se llama usted señora? Isaura Mucha felicidad Gracias por estarnos Viendo En Telefrontera Estamos en vivo Acá la estoy pasando En vivo Doña Señora Isaura Me había dicho Que saludos ¿A quién? A Valery López Que cumple año Este martes ¿Cuántos añitos cumple? Cuatro añitos Felicidades Valery Que te la pases muy bien Que te diviertas Que quebras muchas piñatas Y me invitas también Para que lleguemos allá A tu casita De Tuzla Chicos ¿Y a quién más? A Matías Y a Gasparí De parte De parte de su abuelita Guadalupe Altamirano Bueno también Un saludote a la abuelita De parte De Payasito Chispita Abuelita Acuérdese también de mí Mándeme saludos Mándeme ¿Nos están viendo en Tuzla? ¿Chico? Ay bueno Queremos un pan También que nos puedan mandar Hay pancitos Para nosotros No hay otro pancito Yo no he comido todavía Ay gracias Gracias señora ¿Cómo se llama? Me dijo Doña Isaura Muchas felices Gracias por estarnos viendo Y qué bueno Que se estén divirtiendo Con nuestro programa Es un hecho para ustedes Y gracias por estando viendo Un saludote a ustedes Y a todos los que nos están viendo En Tuzla Chicos ¿Quiere hablar conmigo Valery? ¿Ah? Bueno ¿Bueno? Sí ¿Sí Valery? Bueno Valery Sí ¿Qué pasó Valery? ¿Cómo te llamas? Sí Valery ¿Cuántos años vas a cumplir Este martes? Cuatro Cuatro años Felicidades Que te la pases bien Que te la pases bien Con tus abuelos ¿Mándale? ¿Te invitas a la fiesta? Tú ¿Cuántos años? Ah Me vas a invitar a la fiesta Allá estaremos Mi amor Gracias Valery Con mucho gusto Estaremos allá en tu casita ¿Valerie? 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 ¿Bueno? ¿Bueno? Bueno ya nos cortó Bueno Que bueno Gracias que nos está Sintonizando allá Valery Muchas felicidades Que se la pasen muy bien Y allá estaremos Vamos a ver Vamos a estar llegando allá Allá a casita de Valery Que bueno que nos están viendo Y sintonizando Allá en tus Chicos Yo sé que Que bueno que nos Que nos ven Que nos Nos ven No solamente Sino que en Cacahuatá Gracias Por todo Por todas las cosas Que nos están viendo Bueno Seguimos aquí En Telefrontera Canal 63 Bueno Seguimos En Payasito Chispita Ya vieron que si pasamos Los lugares en vivo Estamos aquí Bueno Gracias por estarnos Sintonizando Vámonos con otro video más Este video es De Bueno Valery Mira este video Ojalá te guste También a tu mamá A tu abuelita Y a todos los que nos están Allá viendo Con Valery Nos está acompañando Un besototote Vean el video De Pedrito Fernández Con Amigo Vámonos con este video De Pedrito Fernández Con el Payasito Chispita Un pasito para el frente Y un pasito Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Y en todo camino Y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos Buscamos a quien nos ayude En cada llegada En cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas No necesito No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Bueno gracias Seguimos aquí en vivo En Telefrontera Canal 63 Les recuerdo a todas las empresas Que nos están viendo Allá en Tuzlachico y Cacahuatán Anúnciense con nosotros Y especialmente El payasito Chispita Va a estar dando Su nombre Sus felicitaciones A esas empresas Que nos van a estar Dando la confianza En Telefrontera Que se están publicitándose Que bueno Gracias a todos los que están viendo Allá en Tuzlachico y Cacahuatán Y también en Tapachula A todas las empresas Que se quieran publicitar Aquí en Telefrontera El payasito Chispita va a estar Mandando saludos a ustedes Y a todos los que Trabajan en la empresa Que bueno También Les recuerdo Los días El martes Es mi repetición A las 4 de la tarde No se lo pierdan A todos los niños No se lo pierdan En repetición El día martes A las 4 de la tarde La hora de los niños Recuerden Que estamos aquí Hoy Hoy estamos En vivo Y a todo color Me están viendo en vivo Miren Ah ya vieron Bueno Y les repito El teléfono Es el 962-13-94-114 Les repito 962-13-94-114 Para algún mensaje Para una llamada Así como nos llamaron Acá Fátima La mamá de Fátima La señora Fátima Y las demás Que nos están viendo Mandándoles saludos A sus hijos A sus nietos Y a todos los que nos están viendo En Tuzlachico Que bueno que nos están viendo Y que bueno que nos están sintonizando A todos ellos A Valery Que pues va a cumplir año El día martes Felicidades Valery Que te la pases muy bien Y que te dé muchos regalos Y también mucho amor Porque a veces El regalo Si es importante Pero lo mejor Lo mejor Es el amor que te da Tu papá Tus abuelitos Tus hermanos Tus primos Todo Y que te la pases bien divertido ¿Sale? Bueno A todos también A todos los que nos están viendo Vámonos a una pausa comercial Les repito No tardamos Síganos sintonizando Aquí en La Vara de los Niños Vámonos a esto Y con el payasito Chispita ¡Adiós! 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 Porque vamos a tener muchos invitados locales Y muchos sorpresos más Solo aquí por Telefrontera ¡Adiós! 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 Desarrollando el campo y la ciudad No te pierdas La Vara de los Niños Videos musicales Y educativos Con el payasito Chispita Todos los sábados y martes A las 4 de la tarde Por Telefrontera Canal 63 La Vara de los Niños Gracias. Gracias. Te invito a que me acompañes en este recorrido de los 70, 80 y 90. Todos los miércoles de 6 a 7 y los viernes con el mismo horario. ¡Clásico! Elimina gérmenes, hongos y ácaros con Tecno Limpio. Empresa a lidar en limpieza y desinfección de tapicería para tu hogar o negocio. Nos dedicamos a lavado y desinfección de salas, colchones, alfombra, interiores de autos y tapicería en general. Contamos con equipo de alta tecnología, productos de alta calidad y personal especializado. Nuestro servicio es garantizado. No se moje en exceso, no se seca el sol. Agenda con anticipación tu servicio al 962-222-6122 y búsquenos en Facebook como Tecno Limpio. No esperes más y dale nueva vida a tus muebles. Y recuerda que se te aplicará un 15% de descuento a la hora de tus servicios si mencionas que lo viste en Telefrontera. Bueno, seguimos aquí en Telefrontera. Gracias por estarnos viendo allá, no solamente en Tapachula, sino en Tuzlachico y Cacahuatán. Gracias por estarnos viendo. A todos los niños y niñas y papás, qué bueno que nos están sintonizando en Telefrontera. Bueno, un saludote a Leo, Emiliano y Sandy que nos ven en Laureles 2. Bueno, también un saludote también a la abuelita Leonora. Abuelita Leonora, no se enoje. Póngase alegre. Acuérdense, por cada risa son cinco minutos más de vida. Híjole, yo me reiría. Bueno, me tengo que reír unas 20 veces para que llegue a los 180 años. Acuérdense que queremos más niños, más abuelita. Así es, un saludote para la doña Leonora. Uy, cómo se reír, ríase. Bueno, seguimos aquí en Telefrontera, Canal 63. Vámonos con otro video más. Póngase a bailar, doña Leonora, póngase a bailar. Abuelita, póngase a bailar con quién, con la vaca Lola. Vámonos con este video y estamos con el payecito Chispeta. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace muu. ¡Muuu! ¡Muuu! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace muu. ¿Y cómo hace la vaca? Muu. Mu, mu, mu. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora diputada Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora diputada Rica, rica, palma También un saludote a todos los que nos están llamando, a la señora Fátima Rosy, Jorge, Jorge Eduardo y Calet Qué bueno que nos llamaron su mamá, Fátima Para mandarle saludos que nos están viendo allá en Tuzlachico Qué bueno, gracias que tenemos público allá en Tuzlachico También creo que tenemos público allá en Cacahuatán Un saludote a todos los que nos están viendo allá en Cacahuatán Y muchas felicidades, muchas felicidades a todos los que están cumpliendo hoy Y en este recurso de la siguiente semana Qué bueno que se están cumpliendo años Gracias por estarnos viendo Y qué bueno que les está gustando el programa ¿Por qué? Porque es dedicado para todos los niños Para todos, también no solamente los niños Sino a la gente grande, a los abuelitos A Doña Leonora, pues ya sé que una señora Bueno, no señora, una niña Que a veces se enoja demasiado Pero bueno, hay que hacerle reír bastante a la Doña Leonora Para que no esté muy enojona Pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos Aquí en la Hora de los Niños Vamos con otro video más Este grupo se llama Parchis Ojalá les guste esta canción Con... Bien bravo Vámonos con este video que es Parchis Y cantando sin parar En un día de fiesta podemos jugar Si con el alfabeto sabemos formar Distintos adjetivos que habremos que usar Con ellos este día tú debes calificar Un día de fiesta puede ser Amable Bonito Caluroso Dulce Explosivo Carbó Gastronómico Horrible Día y Día Bien, bien, bravo Bien, bien, bravo Hasta ahí hemos llegado Mucho cuidado Mucho cuidado Después será más complicado Bien, bien, bravo Bien, bien, bravo Hasta ahí hemos llegado Mucho cuidado Mucho cuidado Después será más complicado En un día de fiesta hay que disfrutar Y a la sopa de letras tú sabes jugar Estemos muy atentos pues vuelve a empezar Calnemos nuestros nervios pues no podemos fallar Un día de fiesta puede ser Juguetón Kilométrico Loquísimo Lluvioso Monísimo Normal Lleño Alturo Pistonudo Y ya quedó Bien, bien, bravo Bien, bien, bravo Hasta la Q hemos llegado Mucho cuidado Mucho cuidado Después será más enrollado Bien, bien, bravo Bien, bien, bravo Hasta la Q hemos llegado Mucho cuidado Mucho cuidado Después será más enrollado En un día de fiesta te puedes bronchar Jugando a las palabras que lo pasarás Sale cada adjetivo que te hace llorar Estemos muy atentos pues volvemos a empezar Un día de fiesta puede ser 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 Romántico Simpático Bien, bien bravo, hasta la fecha hemos llegado, lo hemos logrado, qué resultado, a todo el mundo le ha gustado. Bien, bien bravo, bien, bien bravo, hasta la fecha hemos llegado, lo hemos logrado, qué resultado, hasta el final hemos llegado. Bien, bien bravo, bien, bien bravo. Bien, bien bravo, hasta el final hemos llegado. Es la hora, es la hora, es la hora de disfrutar. Bueno, ya vieron qué bonito es el video de Parchís, bien, bien bravo, ojalá tuvieran, bueno, pues me imagino que se pusieron a bailar, yo también estaba bailando aquí en el foro, qué bonito. Bueno, les recuerdo el teléfono 962-1394-114, les repito, 962-1394-114 para cualquier duda o comentario que nos quieran hacer llegar, o algún saludo o alguna petición de algún video, se los complazaré con mucho gusto aquí en la hora de los niños. También a todas las empresas que nos quieran, este, quieran ofrecer o verse o hacer su servicio de publicidad aquí en Telefrontera. Yo mismo, el Payasito Chispita, les daré, mandaré saludos a la empresa y a todos los que colaboran ahí en esa empresa y tengan la confianza de que aquí se les va a dar ese servicio muy bueno de publicidad. Vámonos, seguimos aquí en Telefrontera, Canal 63 con el Payasito Chispita. Vámonos a una pausa comercial y ahorita regresamos. No se despeguen de su televisor, ¿por qué? Porque seguimos con más, con más videos y con más diversión. No te pierdas La Hora de los Niños, videos musicales y educativos, con el Payasito Chispita. Todos los sábados y martes a las 4 de la tarde, por Telefrontera, Canal 63, La Hora de los Niños. ¡Prepárate! Sábado Musical, con Yagli Pérez y Yagli Char. Así es que, ¡agárrate! Tendremos artistas locales y muchas sorpresas más, solo aquí por Telefrontera. Elimina gérmenes, hongos y ácaros con Tecno Limpio. Empresa lidiar en limpieza y desinfección de tapicería para tu hogar o negocio. Nos dedicamos a lavado y desinfección de salas, colchones, alfombra, interiores de autos y tapicería en general. Contamos con equipo de alta tecnología, productos de alta calidad y personal especializado. Nuestro servicio es garantizado. No se moja en exceso, no se seca el sol. Agenda con anticipación tu servicio al 962-222-6122 y búsquenos en Facebook como Tecno Limpio. No esperes más y dale nueva vida a tus muebles. Y recuerda que se te aplicará un 15% de descuento a la hora de tus servicios si mencionas que lo viste en Telefrontera. Porque recorrer es volver a vivir. Soy Esli Carrasco. Te invito a que me acompañes en este recorrido de los 70, 80 y 90. Todos los miércoles de 6 a 7 y los viernes con el mismo horario. ¡Clásico! Agroequipos, empresa chiapaneca con más de 40 años atendiendo el mercado local y tabasqueño. Con sucursales en Tonalá, Villaflores, Tuzla Gutiérrez, Cárdenas, Emiliano Zapata, Tabasco, Matriz, Tapachula. Contamos con equipos agrícolas, tractores, implementos y todo lo relacionado con la agroindustria. Así también con equipo industrial, retromotoconformadoras y cargadores frontales. Tenemos refacciones y servicios para todo lo que ofertamos. Visítanos en carretera a Puerto Madero, kilómetro 2.5, teléfono 6266766. Distribuidor autorizado de las marcas New Holland y Case. Agroequipos, desarrollando el campo y la ciudad. 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 Agro capturesando el campo y la ciudad. Ya vieron que no tardamos aquí en Telefrontera, Canal 63, la hora de los niños con el payasito Chispita. Así es, estamos aquí en vivo en la Colonia Galaxias, calle Andrómeda con Osa Mayor. Les repito, es Colonia Galaxias, calle Andrómeda con Osa Mayor. Estamos en vivo hoy sábado, estamos en vivo. Les doy el teléfono 962-1394-114. Les repito, 962-1394-114. Para cualquier duda, comentario o algún saludo o alguna petición de algún video que ustedes quieran hacernos llegar para que lo podamos pasar en televisión, pues con mucho gusto se lo pasamos a ustedes. Bueno, gracias. Vamos con un video más, el video de Pedrito Fernández, alma y anera. Ojalá les guste, estamos en la hora de los niños. Pedrito Fernández Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Amo, lloro, canto sueño. Con clave les de pasión, con clave les de pasión, con clave les de pasión. Amo, lloro, canto sueño. Va a donar las rubias crines del potro de mi amado. Yo nací en esta ribera del arauco al vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me ha, me arrulló la vida diana de la triste en el palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal. Amo, lloro, canto sueño. Con clave les de pasión, con clave les de pasión. Amo, lloro, canto sueño. Va a donar las rubias crines del potro de mi amado. Yo nací en esta ribera del arauco al vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. ¡Del sol! Es la hora, es la hora. Es la hora, es la hora, disfruta. Bueno, bueno, gracias. Bueno, ya vieron a Pedrito Fernández, alma llanera. Ojalá les haya gustado el video. A mí me encantó demasiado cuando lo estaba viendo. Y qué bueno, qué bueno. Ya no es Pedrito Fernández, ahora es Pedro Fernández. Pero bueno, para todos los niñitos que nos están viendo en casita. Y a los papás. Me imagino que recordaron muchas cosas con Pedrito Fernández. Con este video, alma llanera. Bueno, vámonos con otro videíto. Otro video más. Para ustedes, niños. Pónganse a bailar y... Pailen y brinquen con este video que es... El Pollito Pío. ¿Con quién? Con el payayito chispita. Brinca, brinca, palma, palma. Y canzando sin parar. Un saltito para el frente. Y un pasito para atrás. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito Pío. Y el pollito Pío, el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. En la radio hay una gallina. En la radio hay una gallina. Y la gallina coa el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. En la radio hay también un gallo. En la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco y la gallina cojo Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo Y el pavo blu blu blu, y el gallo cocoroco y la gallina cojo Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma Y la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco y la gallina cojo El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato miña, una paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miña, una paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra me es el pelo guau guau El gato miau, la paloma ru El pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero Y el cordero ve la cabra me es el pelo guau guau El gato miau, la paloma ru El pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero, la cabra, el perro guau, el gato, la paloma, el pavo, el gallo, el coro, la gallina El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el Turo, Mu, la Baca, Mu, el Cordero, Pe, la Cobra, Mu, el Cable搞ó, Guau, el Gato, Miau, la Paloma, Rub, el Cabo, Glú, 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 el Gallo, Coco, y la Gallina, Co El Pollito Pío, El Pollito Pío, El Pollito Pío, El Pollito Pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor, Rrum, el tractor, Rrum, y el tractor, Rrum, y el Pollito, Rrui Es la hora, es la hora Es la hora, tígita Vieron el pollito pío, vieron el pollito pío Me imagino que estaban bailando allá Yo me puse también a bailar con el pollito pío Qué bonita canción y qué bonito Bueno, un saludote a Teno Limpio Que nos da la confianza de estarnos aquí Contratando lo que es la publicidad en Telefrontera Qué bueno, un saludote a todos los que Trabajan en Teno Limpio La verdad, dejan muy bien, bien, bien Los muebles, ya lo vinieron a limpiar Ya vieron acá, se ve bien limpio Vinieron a quitarle todo el sucio Y todos los ácaros y todas las infecciones Que a veces dejamos cuando comemos O cuando nos sentamos También un saludote a Agroequipos Una empresa de 40 años Líder en lo que es La rama del campo Lo que es refacciones y equipos Y implementos Para el campo Un saludote para todos ellos que nos están viendo allá También a la dermatóloga Marta Beltrán Que pues es una dermatóloga muy buena Muy excelente dermatóloga Con mucha confianza, le digo Veanla, visítenla a ella Bueno, con esto Terminamos nuestro programa Hoy sábado Y esperemos que nos vean El siguiente sábado Y también la repetición El día martes No se olviden, el día martes Repetición a las 4 de la tarde Niños, sintonícenlo No solamente hoy también Sino el día martes Y también toda la programación De Telefrontera Que les tiene También a las 8 de la noche Entra ahorita la programación De sábado musical Veanlo, va a estar muy divertido Tienen un invitado Muy bueno Un cantante Que está muy bueno Toca muy bien Canta muy bien Que bien Y pues no se pierdan A Charlie y Danny Chan Que van a estar hoy sábado A las 8 de 8 A 10 de la noche Bueno Me despido De ustedes Que haya alegría Y mucho amor En su hogar Les desea Con mucho cariño El payasito chispita Aquí En Telefrontera Canal 63 Con la hora Los niños Los dejo Con Topoillo Y los números Bye bye Nos vemos a la próxima El martes Mi repetición El día sábado Por favor Véanos Ahí en Telefrontera A las 4 de la tarde Adiós Les desea Mucho éxito El payasito chispita Adiós Nos vemos a la próxima Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho Y al revés Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho Y al revés El 1 El 1 es como un palito El 2 es como un patito El 3 la e al revés El 4 la silla es El 5 la boca del sapo El 6 la cola del gato El 7 que raro es El 8 dos lentes de Andrés Casi me olvido Casi me olvido Del 9 y del 10 Oh mamma mia Que difícil es Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho y al revés Al derecho y al revés Que difícil es Estos son los números Que vamos a aprender Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho y al revés Estos son los números Que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos Al derecho y al revés El 1 Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un patito para el frente Y un pasito para atrás Por hoy ha sido todo Nos vemos hasta la próxima Esto es la hora de los niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos dedicamos a lavado Y desinfección de salas Colchones, alfombras Interiores de autos Y tapicería en general Contamos con equipo De alta tecnología Productos de alta calidad Y personal especializado Nuestro servicio es garantizado No se moja en exceso No se seca el sol Agenda con anticipación Tu servicio al 962-222-6122 Y búsquenos en Facebook Como Tecnolimpio No esperes más Y dale nueva vida A tus muebles Y recuerda que se te aplicará Un 15% de descuento A la hora de tus servicios Si mencionas que lo viste En Telefrontera Porque recordar es volver a vivir Soy Esli Carrasco Te invito a que me acompañes En este recorrido De los 70, 80 y 90 Todos los miércoles De 6 a 7 Y los viernes Con el mismo horario Clásico Clásico Agroequipos Empresa chiapaneca Con más de 40 años Atendiendo el mercado local Y tabasqueño Con sucursales En Tonalá Villaflores Tuzla Gutiérrez Cárdenas Emiliano Zapata Tabasco Matriz Tapachula Contamos con equipos Agrícolas Tractores Implementos Y todo lo relacionado Con la agroindustria Así también Con equipo industrial Retromoto Con formadoras Y cargadores frontales Tenemos refacciones Y servicios Para todo lo que ofertamos Visítanos en carretera A Puerto Madero Kilómetro 2.5 Teléfono 6266766 Distribuidor autorizado De las marcas New Holland Y Case Agroequipos Desarrollando el campo Y la ciudad No te pierdas La Hora de los Niños Videos musicales Y educativos Con el payasito Chispita Todos los sábados Y martes A las 4 de la tarde Por Telefrontera Canal 63 La Hora de los Niños Por hoy Ha sido todo Nos vemos hasta la próxima Esto es La Hora de los Niños Estás viendo Telefrontera Canal 63 La Hora de los Niños La Hora de los Niños No te pierdas La Hora de los Niños Videos musicales Y educativos Con el payasito Chispita Todos los sábados Y martes A las 4 de la tarde Por Telefrontera Canal 63 La Hora de los Niños Elimina gérmenes Hongos y ácaros Con Tecno Limpio Empresa lidera Limpieza y desinfección De tapicería Para tu hogar o negocio Nos dedicamos A lavado y desinfección De salas Colchones Alfombra Interiores de autos Y tapicería en general Contamos con equipo De alta tecnología Productos de alta calidad Y personal especializado Nuestro servicio Es garantizado No se moja en exceso No se seca el sol Agenda con anticipación Tu servicio Al 962-222-6122 Y búsquenos en Facebook Como Tecno Limpio No esperes más Y dale nueva vida A tus muebles Y recuerda Que se te aplicará Un 15% de descuento A la hora de tus servicios Si mencionas Que lo viste en Telefrontera Prepárate Sábado en Cigal Con Janli Pérez Y Jani Chan Así es que ¡Agárrate! Tendremos artistas locales Y muchas sorpresas más Solo aquí por Telefrontera Agroequipos Empresa chiapaneca Con más de 40 años Atendiendo el mercado local Y tabasqueño Con sucursales En Tonalá Villaflores Tusla Gutiérrez Cárdenas Emiliano Zapata Tabasco Matriz Tapachula Contamos con equipos Agrícolas Tractores Tractores Implementos Y todo lo relacionado Con la agroindustria Así también Con equipo industrial Retromoto Conformadoras Y cargadores frontales Tenemos refacciones Y servicios Para todo lo que ofertamos Visítanos en carretera A Puerto Madero Kilómetro 2.5 Teléfono 6266766 Distribuidor autorizado De las marcas New Holland Y Case Agroequipos Desarrollando el campo Y la ciudad Altyazú Gracias. 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 Gracias.